Juan Carlos Alonso, Eduardo Arroyo, aspiran a formar parte del equipo de Angélica y ya están en el escenario, señor Sandarti. Dos caballeros para ti, Angélica. Ay, me encanta la idea. Mucho éxito, muchachos. Ahí va. Y aquí está el momento de la transformación. Mi nombre es Eduardo Arroyo, tengo 45 años, vengo del Estado de México. Yo he inicio imitando a Mijares desde hace 25 años. Mijares es para mí un ejemplo, una persona con mucho talento, con mucho éxito. Si yo tuviera a Mijares enfrente, sería un sueño para mí hecho realidad. Soy Juan Carlos Alonso, tengo 42 años y vengo de San Juan del Río Querétaro. Empecé a imitar a Roberto Carlos hace 27 años. Lo que más admiro de Roberto Carlos es su sencillez, su manera de interpretar sus canciones, sus letras, su romanticismo. En este duelo vengo a demostrar que soy el mejor imitador de Roberto Carlos y vengo a dar todo en el escenario. Ahí está Angélica Vale, dos grandes de la canción Mijares y Roberto Carlos. ¿Cómo ves? Guau, qué duelo, no lo puedo creer. Bueno, pues el talento está ahí, entonces que arranque el duelo. Quiero que todo México cante esa canción. Parapapapapaya, parapapapaya. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Recuerdo que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que le da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón, una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No necesito ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo.